¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atras, atrás luego! ¿Tiene ventaja? ¿No con gris? ¿No con rojo? Vamos al nocon inicial Cuclillas Tomarse Ya Quietos ¡Mericito! 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 ¡Andale! 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 ¡Mericito! ¡Fuercu protestan! ¿Y el помento! ¿Qué? ¿Todo bien? Finalmente ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cu limpi! ¡God, anxi! ¡Me fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que hay fin de la ventaja ¿Están viendo, mire? ¡Vamos! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! Se meten del pie antes A 10, a 10 ¡Aca, aca, aca! ¡Aca! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Yos! ¡Cosé! ¡José! Bueno lo quitaste Estuve esperando ahí El trajito de la vía Así que mira Capitán, próximos penales amarillas Muchos penales Listo Listo, vamos Tiene ventaja Fin de la ventaja La mitad, la mitad La ventaja Última jugada Última jugada Balón Balón Tiene ventaja Estábamos en última jugada Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip